Bueno, mirad, ya tengo aquí salteado el mango, perdón, la papaya verde con las gambas y la cebolleta china. Un poquito de aceite, voy a montar el plato. Nos ha quedado una tapita muy coqueta. Y aquí tenemos la salsa americana, mirad que textura le ha quedado a la salsa. Me quedó esta salsa americana, tan maravillosa y qué mejor manera de emplearla que aquí. Me parece algo estupendo. Tiene un aroma fantástico y maravilloso. Esa es la primera vez que cocino, que preparo, papaya verde. La encontré en una tienda, me llamó la atención y la compré. Y bueno, pues voy a ver. Y es la primera vez que la preparo. Y bueno, pues la verdad que la he probado en crudo. Me ha gustado. A mí es que me gustan mucho estas cosas como el pepino y estas cosas así. Me gustan mucho. Entonces, el sabor me ha llamado mucho la atención. Con un poquito de sal. Lo había oído que se comía así también en otras latitudes. Y me ha llamado mucho la atención y me ha gustado. La verdad, un poquito de cebolleta china. Lo verde que hemos dejado para decorar y un poquito de pistacho verde troceado. Está en mi posición de la tapa de hoy. Papaya verde con gambas, cebolla china y salsa americana.